El mediocampista acabó su préstamo con Tuzos y lo esperan con los Diablos Rojos. Luego de un año a préstamo con Pachuca, el mediocampista Felipe Pardo volverá a integrarse con los Diablos Rojos del Toluca, que siguen armando el equipo que participará en el Apertura 2021. Pardo estuvo cedido a los Tuzos durante estos dos semestres y fue clave en varios momentos del equipo hidalguense. En Pachuca jugó 29 partidos y un gol en la fase regular y un tanto más en la liguilla. De hecho, Pardo fue indiscutible en la gran liguilla que hicieron los Tuzos, donde lograron eliminar al América con cinco goles, dos de ellos en el Estadio Azteca, justamente el único gol del colombiano en la liguilla de este año. Fue en esa serie ante las Águilas. Pardo tendrá la oportunidad de vestir la playera del Toluca otra vez, pero ahora bajo las órdenes del técnico Hernán Cristante, quien inició una nueva etapa con los Escarlatas en el Guardianes 2021. El DT llevó a Toluca a la liguilla hasta los cuartos de final y ahora trabaja en reforzar al club para volver a la liguilla. La directiva sigue trabajando en quiénes serán los refuerzos para el club la siguiente temporada. Hasta el momento no han hecho oficial la llegada de algún jugador, aunque han sonado varios nombres, entre ellos Andrés Mosquera o Julián Quiñones. ¿Y tú? ¿Qué opinas del regreso de Felipe Pardo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.